Hola, ¿qué es lo que les gusta? se la hará pedido yo para compensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía que fasear porque no me fiaba del daño. ¡Maldito Veigar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y se muere! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah que nada que nada ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Ah, mierda, si hace una cosa yo no me salí lo que voy a hacer. No tengo nada. Normalmente lo has refrenado ahí. ¡Uff! Ah, con el Cometa Arcano. Porque le había dejado uno de vida. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Te ha venido riego así. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! Ese también pica ¡Joder! ¡La mierda esa! ¡Suscríbete! 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 ¡Sopla! ¡Uy! Un poco tarde ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no ¿Quién va a caer que me hace volume? No puedo ni curar ¡Oh, no voy a caer! ¡Oh, no voy a caer! ¡Oh, no voy a caer! ¡Vamos! No hay nada que se... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. No tengo habilidad. Joder, que mal. Es que no tengo habilidad. No tengo habilidad. No tengo habilidad. Voy. muy buena estaba ahí afuera ya se ha ido malentito dios lo que mete esto hasta luego streaming user pone que es lo que mete esta papa no? con solo el el sombrero y el eco no? la virgo quita bien el sombrero pero con el sombrero quita media vida a un carry si no más o a un no me lo había hecho tan ofensiva me quedo flipao las hostias que mete la bicha esta con solo dos itens y medio lo increíble dicen driving user y es el que más kill lleva de su equipo pues vale baguette o milete por codio kane era por codio kane ay por dios que molesta el mundo tío ay señor ay 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 ay